hola amigos bienvenidos a júntate con isa si esta es la primera vez que me visitas espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu energía de cómo optimizar tu salud y te preparo unas comidas asas deliciosas hoy vamos a preparar un pan de calabaza es ridículamente fácil de preparar y es deliciosísimo vamos a empezar con la receta como les digo es súper súper fácil se tardan cinco minutos en ponerlo todo junto aquí tengo una y media taza de calabacita esta calabacita la vamos a escurrir voy a poner dos tazas de harina de almendras ustedes no tienen harina de almendras lo pueden sustituir por harina de flor de calabaza ahí están dos tazas de harina de almendras vamos a ponerle también un cuartito de taza de perdón si es un cuarto de taza de el endulzante que esto que ustedes quieran vamos a agregarle sal vamos a agregarle una cucharadita de polvo para hornear vamos a agregar también una cucharadita de canela vamos a agregar dos huevos para esto ya tenemos el horno precalentando a 350 grados vamos a agregar un cuarto de taza de mantequilla y vamos a incorporar todos estos ingredientes muy muy demasiado facilito vamos a incorporar todo 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 muy muy bien que les dije amigos lo más difícil fue escurrir los calabacines fue lo más difícil de todo aquí lo tienen y esto va a quedar sabroso lo vamos a poner en el horno a 350 grados por aproximadamente 30 minutos o hasta que al introducir el palillo este salga limpio y eso es lo que mi esposo y yo vamos a tener de postre este para despedir este 2019 y es probablemente lo que nos vayamos a desayunar mañana para recibir el 2020 ahorita que esté listo regreso con ustedes lo único que estoy haciendo amigos es engrasar mi molde con un poquito de aceite de aguacate no necesito porque a este molde pues no no se le pega nada pero es lo que estoy haciendo voy a poner la mezcla de esta deliciosura aquí y como les dije yo ya tengo mi horno precalentado y a el horno va no quiero dejar nada en la vasija para no desperdiciar absolutamente nada porque realmente es muy sabrosa como les digo amigos siempre 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 todos los macros se los dejo en la cajita de información que encuentran en el vídeo ya estoy lista para meternos al cocedor amigos ya ha pasado una media hora aproximadamente de que metí el panecito al horno y ya está claro el tiempo va a depender de su horno está pues doradito yo lo voy a poner a con calor arriba para que se me tueste un poquito más amigos ya estamos lo acabo de sacar le puse con el fuego por arriba por un minuto aproximadamente que rico se ve amigos ya salió miren qué delicioso vamos a tomar una foto para el instagram para que salga bien bonito que delicioso que rico se ve ya mi marido se lo quiere estar comiendo y me está apurando para que que delicioso está con un saborcito a canela divino divino el queso le da el toquecito perfecto pues amigos prepárenlo para mañana se lo toman con su tacita de café prepárenlo si les gustó la receta regalenme un like suscríbanse a mi canal y etiquetenme en mi instagram los veo en el reto que teo de júntate con isa bye